En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí, vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a las multitudes de la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto a las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. La experiencia del seguimiento de Jesús implica la disponibilidad, la docilidad y la obediencia a los proyectos del Maestro, más allá de los límites de nuestra razón, más allá de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestros planes y expectativas. Los pescadores habían intentado toda una noche, en vano, dedicarse a su tarea. Y al venir el día, luego de la experiencia del fracaso, preparando las redes, pero para otra jornada, se aparece Cristo que los invita a ir más adentro y a echar las redes. A media mañana, cuando es imposible pensar en el éxito de la pesca. Sin embargo, Simón, en un acto de fe, se aventura y le cree a Jesús. Y lo hace precisamente en nombre de Jesús, confiando en su palabra y porque Él se lo pide. Ojalá que nosotros siempre, al igual que Simón Pedro, podamos creerle a Jesús, podamos hacer las cosas en su nombre, aún en contra de la lógica y de nuestra propia opinión humana. Le creemos a Jesús más que en nuestros proyectos. Confiamos en sus tiempos y en sus invitaciones, más que en los nuestros. En esa actitud de confianza, iniciemos entonces este mes de la patria, echando a las redes, más adentro, en nombre de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrás uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!